Un marco espectacular para el retorno de una tradición que por la pandemia había tenido su último capítulo en 2019. En el marco de la celebración del Santo Patrono, los sacerdotes de la diócesis de San Isidro del General se volvieron a poner los tacos para jugar contra sus similares de Limón. El estadio lleno fue la muestra de que la gente espera este compromiso que tuvo su primera edición hace más de dos décadas atrás. La dedicatoria del partido fue para el alcalde Jeffrey Montoya y para Monseñor Juan Miguel Castro, quien vivió por primera vez esta tradición desde su ordenación como obispo. La acción en la cancha dejó muchas sonrisas entre los asistentes. ¡Gracias! 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 No, no, no tengo mucha resistencia, mejor vengo a hacer el saque nada más Nada más, con el saque se queda Sí, sí, y vengo a apoyarlos Monseñor, ¿cuál es su opinión de una actividad tan bonita? Es la primera que le toca a usted Ah, sí, sí, por supuesto Es decir, cuando yo estaba en el seminario se hacían actividades, se iban a diferentes lugares Me parece muy bien, es decir, es una manera de poder compartir Que la gente también pueda ver a los sacerdotes y saber que los sacerdotes son seres humanos Y verlos aquí jugando, compartiendo La mayoría de la gente conoce a los sacerdotes ¿Quién se imagina que este sea obispo? Es un agradecimiento porque los sacerdotes de San Isidro General o los Águilas Doradas En el 2019 fueron a Limón En los 20 tenemos que venir, pero por la pandemia no pudimos Hoy queremos devolver la visita en el marco de la novena San Isidro Labrador Y también yo creo que como un medio de motivación vocacional Los curas, los obispos no somos gente extraña Somos gente normales que jugamos, que pateamos, que dimos malas palabras Y aquí estamos Para nosotros es un motivo de mucha alegría Después de tres años de ausencia Poder retomar esta tradición que tiene muchísimos años Creo que ya tiene como 18 años De que todos los años los padres venimos a darle un espectáculo a nuestros feligreses Hoy estamos muy contentos porque vienen los sacerdotes de la diócesis de Limón Y bueno, siempre he venido los años anteriores Y como espectador y hacer un poco de bulla A los compañeros sacerdotes de la diócesis Este año me corresponde estar aquí ya como párroco de la parroquia Y detrás de todo lo que es, junto con el equipo de trabajo Pues organizando de alguna u otra forma también todas estas actividades Siempre ha sido un partido muy gustado por la gente De hecho yo siempre digo que esa gradería se llena de alegría Cuando ve a jugar a los padres Y es un compartir también eclesial En estas fiestas de San Isidro Labrador Entonces agradecerle muchísimo a Dios Que la pandemia ha cesado un poquitico Para permitirnos jugar este lindo partido Y también el clima hoy parece que nos va a ayudar bastante Es la primera vez que ya los diáconos podemos reforzar A nuestros sacerdotes también Somos parte del ministerio Y muy alegres porque es una fiesta Primero pues agradecer el bonito detalle Pues a todos los organizadores De nuestras fiestas patronales Que vuelven, como bien usted lo dice Luego de tres años De estar ausente de todo este tipo de actividades Sabemos que bueno Nuestro santo patrono en celebración Y pues hoy estamos en una actividad que es tradicional El partido terminó Tres por cuatro en favor de la diócesis limonense Así volvió el tradicional encuentro De los sacerdotes en San Isidro del General ¡Gracias! ¡Gracias!